¿Cómo trabajar en equipo en el arte? ¿Cuáles son las mejores metodologías, técnicas y herramientas para trabajar en equipo siendo artista y lograr las metas lo mejor posible? Hola, soy Nahuel García Buscemi de Cómo Vivir del Arte y hoy aquí nos vamos a meter a conversar sobre 11 claves para que tengas en cuenta a la hora de trabajar en equipo de forma efectiva. Primera clave, actuar como un equipo. ¿Qué implica esto? Que no haya individualidades, porque es lo que siempre me cuentan en relación a las problemáticas del trabajo en equipo en el arte. Nahuel, veo que todos están, pero que son todas individualidades, pero no pueden unirse y llegar a un punto en común para poder lograr algún acuerdo. Este es un espacio para mejorar y para esto hay que actuar como si fueran un equipo. Una clave para esto es que tengan todos claro hacia dónde van, que las metas estén públicas y cuantificables, que todos los miembros del equipo sepan qué hay que lograr y hacia dónde vamos para que todos puedan actuar en concordancia. Esto es diálogo, comunicación y escucha que ya en unos minutos nos vamos a ir metiendo. Entonces, primera clave, actuar como un equipo. Y esto no solo le corresponde al líder, sino a cada uno de sus miembros. Para actuar como un equipo se tienen que sentir parte. Si no se sienten parte del equipo es cuando surgen las individualidades. Cada uno hace la suya y no le importa lo que haga el otro. Y antes de continuar quiero invitarte a que te sumes a la lista de tips por WhatsApp. Mando entre 2 y 3 tips por semana. Es un servicio completamente gratis y sirve para que puedas llevar tus emprendimientos creativos o artísticos a nuevos niveles. Te dejo el link aquí debajo en la descripción. Segunda clave, no utilizar ningún tipo de manipulación. Las estrategias de manipulación hoy por hoy ya son muy detectables. Uno se da cuenta cuando el otro te dice algo para que vos hagas eso que el otro quiere que vos hagas. Por lo tanto, yo te sugiero que no utilices ninguna herramienta para manipular al equipo y que el equipo haga eso que vos querés que haga. No, hay que conversar, dialogar, blanquear qué es lo que cada uno quiere, escuchar al otro y llegar a un acuerdo. Esto nos lleva a la tercera clave que es la comunicación con honestidad. Es importante ser completamente honestos en nuestra comunicación y usar las palabras indicadas y precisas que expresen lo que nosotros queremos realmente comunicar. Acá no sirve que vos digas una cosa pero en realidad quisiste expresar otra y no encontraste la palabra indicada. No, hay que comunicarnos y tomar la responsabilidad de la comunicación de forma efectiva para que nuestras palabras digan lo que realmente queremos expresar y no de otra manera. Para esto te invito a que leas un libro que justamente se llama La comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Este, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida de Marshall Rosenberg. Desarrolla habilidades para relacionarte en armonía con tus valores. Es un libro corto, bastante corto, pero que tiene muchas pautas claras de cómo hacer para comunicarse de forma efectiva. Clave número 4. Manejar el conflicto de forma pacífica. En los equipos siempre hay desacuerdos o distintos tipos de conflictos que van a ir surgiendo y es importante que puedan gestionarlos de forma pacífica. Por eso yo te sugiero que para esto tengan reglas claras. ¿Qué es lo que se puede hacer en este equipo y qué es lo que no se puede hacer en este equipo? ¿En este equipo se puede gritar? ¿En este equipo se puede maltratar a otro miembro? No, pero tiene que estar claro y que todos los miembros lo sepan esto. Entonces cuando uno grita, el resto le dice No, espérate, en este equipo ya dijimos entre todos que no se podía gritar. Entonces esto hace que se empiecen a producir mecanismos de autorregulación en el propio equipo. Y esto aliviana muchas veces al líder del equipo que no puede estar en todos lados y hacer todo. Por lo tanto es importante que la gestión del conflicto sea de forma pacífica y que esto lo sepan todos los miembros. Clave número 5. Crear espacios de relax conjuntos. O sea, cada vez que el equipo trabaja, trabaja. Y cada vez que el equipo descansa, descansan todos juntos y creando estos espacios de tranquilidad y ocio para interactuar también en un contexto más distendido y que el vínculo entre los miembros del equipo pueda ir creciendo también. En estos tiempos de relax conjuntos vamos a favorecer a la mejoría de las interacciones entre las personas. Por lo tanto, el trabajo tiene que estar estipulado y el descanso también. Clave número 6. Decisiones en conjunto son muchos más poderosas que decisiones individuales que alguien impone y el resto se suma. Por lo tanto, es importante que puedan encontrar algún mecanismo o alguna manera para que las decisiones se tomen en conjunto y que no haya un líder que marque el rumbo y que diga para dónde tiene que ir todo el equipo. A mí me gusta pensar y me parece que funciona mejor el liderazgo por inspiración más que el liderazgo por intención. Vamos para allá o por indicación. Vamos para el otro lado. Esto es importante que lo tengas en cuenta si te toca ser el líder. Si te toca ser el líder, no es que todos tienen que hacer lo que vos digas que van a ser todos, sino el crear espacios para que cada miembro del equipo pueda expresarse y exponer qué siente en relación a la consecución del logro que quieren lograr y cómo sienten que están yendo hacia ese lugar. El rol del líder es el de crear el contexto, el espacio, para que los miembros puedan expresarse. No solo en el ámbito artístico, sino también en el ámbito conversacional para alinear los puntos e ir hacia la meta entre todos. Clave número 7 con respecto a este tema. Es importante que tu felicidad puedas encontrarla en la felicidad de los miembros del equipo. Y esto muchas veces implica dejar de lado lo que a vos te gustaría realmente hacer y hacer lo que el equipo quiere que haga porque siente el propio equipo que es mucho mejor. Esto que te digo, yo sé que puede ser que te haga ruido, pero te invito a que lo pienses. La felicidad no solo tiene que ser del líder, sino de todo el equipo. Por lo tanto, un buen líder busca que el equipo esté en armonía, con felicidad y que todos puedan expresarse y estar bien en ese contexto de trabajo en conjunto. No solo en el momento de trabajar, sino en el momento de descansar, como hablamos antes, y en el momento de interactuar y de que cada uno tenga espacio para exponer sus ideas y sus puntos de vista en relación a donde quieren llegar. Y esto nos lleva a la siguiente clave, que es la número 8. Crear espacios de vulnerabilidad. Es importante que, para que el vínculo del equipo pueda ir a nuevos niveles, uno pueda exponer vulnerabilidad, su vulnerabilidad. O sea, temas que son intrínsecos, que lo preocupan, etc. Y compartirlo con los otros miembros del equipo. Esto va a favorecer que, al mostrarnos vulnerables, los vínculos van a incrementarse. Es imposible que uno pueda hacerse amigo de alguien que no muestra su vulnerabilidad y siempre está en un rol de, yo tengo todo más o menos claro. La vulnerabilidad crea conexión. Y es importante que en un equipo de trabajo pueda haber conexión entre los miembros. Por eso, el mostrarnos vulnerables y el mostrar también las inseguridades en ciertos casos o las dudas que cada uno tiene, puede fortalecer al propio equipo. Clave número 9 en relación a todo esto. Es importante que puedas manifestar tus miedos y las metas que te gustaría lograr entonces. Por lo tanto, te invito a que seas completamente abierto o abierta a exponer tus miedos y sobre todo las metas que les gustaría lograr. En los equipos, una de las grandes falencias que yo veo es que no saben bien cuáles son las metas. No tienen las metas claras. Vamos viendo por acá y vamos yendo para allá y no hay un norte claro. Eso hace que la desmotivación esté más a flor de piel. Al no saber a dónde vamos, es muy fácil desmotivarnos. Si las metas están planteadas y de forma clara y sabemos hacia dónde vamos, la motivación se mantiene y puede perdurarse por mayor tiempo. De la mano de las metas va a estar la motivación y por supuesto que es importante que puedas exponer también las dudas, tus miedos y que haya un espacio para que todos puedan exponer dudas o miedos que tienen en relación al emprendimiento artístico que están llevando a cabo. Puede ser que me digas acá, pero Nahuel, no les voy a andar contando mis miedos a todo el mundo. No, no, a todo el mundo no, a tu equipo. Y si elegiste bien a las personas indicadas, tu equipo va a ser como tu segunda familia y encima va a ser la familia que elegiste porque fuiste seleccionando a cada miembro. Por lo tanto, es importante que ese vínculo puedas incrementarlo y mejorarlo y que se base en la confianza, no en la conveniencia, que no es lo mismo. Esto nos lleva a la siguiente clave que es la número 10. En relación al trabajo en equipo, permite que tu sanación sane a tu equipo. O sea, van a ir surgiendo conflictos o inconvenientes y en esos conflictos o inconvenientes tu rol como facilitador o como moderador de este equipo va a ser sanar. Sanarte a vos mismo o a vos misma y por supuesto lograr que el equipo también sane. Por lo tanto, la sanación individual del moderador o el líder del equipo se tiene que transformar en sanación grupal de todo el equipo. Por esto mismo, yo te sugiero que cuando hay un conflicto en el equipo se tomen el tiempo completamente necesario y lo que tome antes de continuar, resolver el conflicto en sí mismo y que se pueda hablar de lo que cada uno cree y de lo que cada uno piensa. Porque hablando, comunicándonos, es como el conflicto se va a ir sanando, dialogando y diseñando acciones. Y esto nos lleva a la número 11 de las claves, la última en este caso, que implica la empatía. Es importante que puedas ponerte en el lugar del otro y entender la perspectiva de cada uno de los miembros del equipo. Y para esto implica entrenamiento en escucha. Recordá que todos tenemos dos orejas y una boca. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Por lo tanto, hay que escuchar lo máximo que puedas para empatizar. La escucha va a ser la herramienta fundamental para que puedas entender al otro su perspectiva y que luego, en segunda instancia, te pongas en el lugar del otro para poder realizar que el equipo siga avanzando, pero entendiendo lo que a cada uno le está pasando. Y atravesando esas instancias también, que es parte de todo el proceso del trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es algo simple y fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, compromiso, honestidad. Tener una serie de valores que yo te sugiero que inviertan tiempo en crear cuáles son los valores del equipo, cuáles son las cosas que están bien hacer y cuáles son las cosas que no están bien hacer en ese equipo. Las reglas de convivencia. Y que estén claras para que todos los miembros puedan entenderlas y hacerlas, cumplirlas en ciertos aspectos. Y para terminar, ahora te dejo aquí un contenido que se complementa perfectamente con este otro, en donde expongo pautas de inteligencia emocional que sirve tanto para el trabajo en equipo como para que apliques individualmente siendo artista. Inteligencia emocional para artistas y emprendedores creativos, que me parece que es el match perfecto con este contenido que estuviste disfrutando. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!